En este capítulo de Higgins Life Esto es como para unos tres bases De licuado más o menos Licuado de aguacate Si, yo debí tomarme mi sombrerita Inclusive, es que Así es como está la cámara El día de hoy Oigan, super chaja porque no sé cómo le hacen los del correo Le atinan bien cañón En el momento en que salimos Es cuando llegan los paquetes Oigan, no podíamos venir a este edificio Y no visitar este lugar Pero hay mucha gente brasileña Que le entró la paranoia Y empezaron a decir que ponían esa música brasileña Para decir que había brasileños en la tienda Y comunicarle a los demás clientes De que cuidaran sus cosas Para que no les fueran a robar Ahora sí, super hora de comer, eh Qué lindo es llegar a casa Y tener paquetitos esperándote en la puerta Muy buenos días Mis queridos rekenianos Pues, Talito se está echando un baño Y me toca a mí Hacer el licuado de aguacate Es el licuado que a mucha gente le causa curiosidad Y que muchos nos han pedido la receta Pero créanme que la receta no tiene nada De así, del otro mundo realmente Entonces vamos a hacer Licuado de aguacate El día de hoy Para eso necesitamos aguacate Obviamente Necesitamos leche y azúcar ¡Es todo! O sea, echas todo al licuador y listo No hay nada de qué preocuparse Ya tenemos un aguacate Y ahora vamos a abrirlo delicadamente No cortamos a la mitad Un poco del día Aguacatero Cuando ven a sacar la semilla No usen esta parte Para sacar la semilla Usen la esquinita Y así sale mucho más fácil Tengan mucho cuidado Sacando a esa semilla Porque he visto Un buen de gente Que se corta súper feo Tratando de hacer esto Del aguacate Porque cuando A veces cuando le picas así Se resbala por la misma semilla Y se va hacia la mano Entonces Tenga mucho cuidado Mucho Vamos por la licuadora Licuadora Ahí está Súper licuadora ¡Ah! Ábrete, sésamo Eh, pero es que esta no es sésamo Mejor por eso se quería No se quería abrir Vamos a Poner el aguacatini En una licuadora ¡Ah! Se cayó un cacho Que no debería de caerse Esa es parte de la receta Le da sabor Me cae aguacatini Y Se cayó otra vez Un cacho con cáscara Pueden ver Soy un cocinero experto Ahí está Y ahora El otro lado Mmm Ya se ve bien ahí Me subo un poquito más Ahí está Y hoy de pura onda Se me ocurrió Empezar a bloguear Con la Osmo Action Por eso tal vez Se vean un poco diferentes Las tomas El día de hoy No sé si voy a hacer todo el vlog Con esa cámara o no Pero por lo menos Por ahora Quería jugar con ella Y ahí está Importante Chuparse el dedo Lleno de aguacate Muy importante Si no los dioses De la aguacate De la hoja Y ahora Le vamos a poner leche Entonces como Ponemos unos tres vasos De licuado Más o menos O tal vez más No sé Y cojo unos cuatro Y ahora Azúcar al gusto Que yo le pongo Demasiado azúcar No sé dónde está el azúcar Listo Vamos a ponerle azuquiña Yo creo que con eso tenemos Y ahora nada más De licuar Y ya Esa es toda la receta Del licuado de aguacate Les digo que no tiene Gran ciencia Realmente Y por silenciosa Es que escogimos Esta licuadora Una pequeña probada Para ver si se queda bien Si le falta O le sobra Creo que está bien ¿Sí? Listo Ya solo esperaremos A talita que salga Para que disfrute De un rico Licuado De aguacate Oigan pero Qué rico es el licuado De aguacate Para los que no lo hayan probado Todavía Pruébenlo No se van a arrepentir Es bastante bueno Igual Yo no estaba muy convencido La sangre de nopal Que corre por mis venas De ser mexicano Me decía Que no lo probara Que no iba a salir bien El aguacate Con azúcar y leche Pero sabe muy bueno No No sé Pruébenlo Cierto Pero quería dramatizar Ah Desculpe Pero está Pero pruébenlo Sabe bastante Bastante bueno Talita no le gusta El guacamole Pero lo ha probado Pero lo ha probado Y hoy tenemos que ir A devolver las moletas Tenemos que ir a comprar Maquillaje para Talita Harajuku Tenemos que comprar El presente Dazayuri Que es su compañero El domingo Felicidades Dazayuri ¿Qué más? Y disfrutar De la vida Porque solo se vive Una vez O sí Pequenianos Pero que calor Hace el día de hoy ¿Cómo estás Talita? Bien Muy acalorada Sí Devía ter prendido Mi cabello Sí Yo debí Todavía mi Mi sombrero Inclusive Eso que yo iba a hablar Él Vocês pueden ver No blog Él no está usando Nenhuma vez El sombrero Dele Nunca pega Cuando yo resolví Usar Justo el día Que yo voy Para querer usar Él va a querer usar Estaba de patetano No, no, no Él ya está en agosto Ya está muy calor Muy calor Y él no usó Nenhuma vez Hoy lo iba a sacar Pero no estaba muy decidido Si sacarlo No Porque dije Será bueno Porque él sabía Que yo no iba a colocar Porque yo no iba a usar Entonces no iba a usar Só quiero ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa manía De robarme mi sombrero Cuando bien Podría regalarte Otro sombrero Para que uses Pero no ¿Quieres cuál? El mío ¿Por qué Talita? ¿Por qué eres así? Bueno, él está ahí Sin uso ¿Qué? Cris Abandonado Sozinho En la pared ¿Qué tal? Oigan Y como pueden ver Hoy estamos usando La Osmo Action Pero le pusimos Un micrófono externo Porque el micrófono interno De esta cámara Es realmente pésimo Y a mí para pluguear Me encanta El Wide Angle O sea Un lente En el que entra mucha imagen Se ve más Como si estuviera más lejos Pero la Osmo Pocket Me encanta su estabilidad Pero es muy cerrado El ángulo del lente Y... Pero yo no sé Que un poco extraño con este Porque con la otra Con la Coca Te hace que las personas No se dan cuenta Que está filmando Ahora con este aquí Ya Todo mundo que olha Ya sabe que a gente está filmando Vas caminando Y todo mundo te está viendo Y con la otra no Porque parece que vas caminando Nada más Platicando con la otra persona Pero con esta Si todo mundo se da cuenta De que estamos blogueando O sea Es cero discreta Porque se ve así Y el super micrófono Y todo Les voy a mostrar Se ve profesional Así es como está la cámara El día de hoy Entonces la traemos Con este super fiquecito Con este micrófono Terno Es así como se ve La camarita Entonces No pasa desapercibida Y la cuestión es Que bueno Esta a lo mejor Es nada más Percepción mía Pero luego Hay muchos youtubers Que hacen demasiado desorden Entonces hay mucha gente Que no le gusta ver youtubers Porque dicen Ah están unos Haciendo desorden Pero de verdad Que somos buenas personas Talita más o menos No Porque yo no te robo sombreros Y tú se me roba mi sombrero ¿Tú crees que eso está bien Talita? Robar mi sombrero Yo no estoy usando Pero me lo va a robar Apenas lo empiezo a usar Yo estoy dando la oportunidad Y se le antoja a mi sombrero Y usted no está aproveitando Entonces va a empezar A usar mi sombrero Pero bueno Ahorita ya vamos hacia el metro Y nos vamos a ir a Harayuku Y ahorita entrando al metro Y eso ya nos ponemos El cubrebocas Porque bueno Ahorita no hay nadie cerca Realmente Entonces Todo está más de 3 metros Entonces No, pero con este calor Ya tiene un montón de personas Morrendo Sí De hecho ahorita sí Se ve mucha gente Que no los está usando Precisamente Porque Hay demasiado calor Y sí Hasta han puesto En anuncios Y cosas por el estilo Que si Tienes demasiado calor Que te quitas El cubrebocas Porque puede causar Un golpe De calor Pero de todas formas Ahorita entrando Al transporte Nos lo vamos a poner Para ser Precavidos Cuídense todos Por favor Manténganse A salvo Nos hemos llegado Finalmente A Harajuku Oigan Talita es súper fan De esta tienda De Pandora Entonces Parece que quiere entrar Dice que de la nada Apareció Cierto que de la nada O De nada Yo ni sabía Que tenía ahí No Será que no Será que no van Esta mujer Todo lo planea Fríamente Y Tienes de cuidado Talita Tienes de cuidado Algan Esto es como Un edificio clásico De aquí De Harajuku Que está todo lleno De espejos Está bastante cool Mucha gente Viene aquí A tomar Sus fotografías Reguladamente Se ponen Ya sea Aquí O en el siguiente nivel Y aquí Nos cambiamos A esta camarita Porque esta Es mucho más discreta Y entonces A veces Dentro de las tiendas No se puede grabar Entonces Si te da una cámara Grandota A veces te dicen algo Pero cuando son cámaras Chiquititas O el teléfono La mayoría de las veces No te dicen nada Oigan súper chaja Porque no sé Cómo le hacen Los del correo Le atinan Bien cañón En el momento En que salimos Es cuando llegan Los paquetes No tenía hora De llegar Pero En el momento En que salimos Llevan por teléfono Que ya llegó El paquete Entonces lo van a dejar En la puerta Y pues ya Al rato de regresar Lo recojo Pero me choca Que pase eso Estamos esperándolo Todo el día Y en el momento En que salimos Ahí deciden Llegar ¿Qué les sucede? ¿Qué les sucede? Y pues bueno Ahorita vamos a otra tienda Con Talita San A ver Más cosas De maquillaje Una farmacia Que está por aquí Cerca No, ya no pasamos Talita Lo que acaba de cambiar Oigan Vean esta promoción Que sacaron Están súper cool Estas Wow Y vamos de regreso Al edificio De espejos Talita Siempre sí Quiso una cosa De allí Cuéntanos Talita ¿Por qué es que Te gusta dar vueltas? No es que Yo gosto de dar vueltas Aquí Fazía tiempo Que no iba Naquela farmacia Entonces Yo no sabía Las cosas Que todas las maquillajes Que iba a tener Ahora Entonces Tiene que ir Para ver Una vez Ajá ¿Y compraste algo En la otra farmacia? Sí ¿Qué compraste? Corretivo Y una esponjinha Para colocar maquillaje Oigan No podíamos venir A este edificio Y no visitar Este lugar Porque es Súper súper bonito Y más cuando es verano Puedes sentarte aquí Y toda la onda Está súper agradable Aquí Para echarse una bebidita Pasar la tarde Muy a gusto Y disfrutar Del calorcito Y vean Aquí está Jarayuko ¿Quién sabe Que vayan a construir En esa zona de allá? Y música de Bossa Nova De fondo ¿Por qué será? Algo hiciste Talita Es para que no te robes cosas Yo compré hoy Bueno Ahorita les explicamos Por qué eso De la música Bueno La cuestión es que En Japón Ponen mucha música Brasileña Y sobre todo Samba Y Bossa Nova En las tiendas Es súper común Entrar y que tengan Música de este tipo Como ahorita que entramos Y Do nada Tenían ese tipo De música Pero hay mucha gente Brasileña Que le entró la paranoia Y empezaron a decir Que ponían esa música Brasileña Para decir Que había brasileños En la tienda Y comunicarle a los demás De que cuidaran sus cosas Para que no les fueran A robar Y que al mismo tiempo El staff de la tienda Cuidara que no les fueran A robar cosas Eso es paranoia Nada más No crean que lo hacen así Yo creo que fue Tipo como se dice Esos fake news Ah Fake news Alguien achó Que la persona Estaba siguiendo Y escribió Que ay Só porque yo entré Y colocó la música Y no sé qué Y ficou olhando Pero dependiendo De donde se mora En Japón Es súper común Que você entra Y todo mundo Fica te olhando Porque você es diferente No Exacto No porque você Quase hacer Alguma cosa Só por Chamar la atención Sí Pero la verdad Es que es muy chistoso Escuchar esa noticia No es cierto No crean eso No por eso Ponen la música Porque brasileña No creo Porque como saben Que eres brasileña Aquí Y lo que compraste Si lo pagaste Y a ver Presúmeles Presúmeles Que compraste Con a su tarjeta También Me lo pagaste Con mi tarjeta También Pero tú lo pagaste Meu Dios Voy a colocar Otra ahí dentro Vamos a ver Compraron estas cosas No sé Como las voy a usar Pero Talita Me gusta mucho Como se maquilla Entonces Compró esto Y le regalaron También una bolsita Con su compra Que tal vez Quiero un par de cremitas Esta bolsita de acá ¿Será? Sí Un par de cremitas ¿No? No 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 Solo esto Ah bueno Esta bolsita Que está bastante bonita Este que es para Pigmentar Y como se llama Esta marca NYX NYX O New York X O que es NYX Quien sabe Y este que es un corretivo Ajá Y una esquina Y pues ya Es las compras De hoy Hasta el momento Pero bueno Ahorita Vamos a descansar Un poquito aquí Estamos pensando Si nos vamos a comer A algún sitio Si vamos a seguir Con las compras O que es lo que vamos a hacer La verdad Es que se me antoja Un este Un chai Helado Pero como no hemos comido Yo creo que lo mejor sería Ir a comer algo Y ya después pensar Si nos tomamos una bebida Pero por lo menos Unos cinco minutitos más Aquí si vamos a estar Para relajarnos Y disfrutar de este lugar Que me encanta Y en la noche Siempre le ponen Las luces bien 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 bonitas Entonces está como que Bien a gusto Bien romántico Bien a todo dar Entonces Altamente recomendado Es en el edificio este De los espejos Está arriba Tokio Plaza Tienes que escribir Tokio Plaza Y de esa forma ya llegan Está en el sexto piso Altamente recomendado Diría que es mi lugar secreto Pero no Porque siempre que llego Está llenísimo Entonces No puedo decir Que es mi lugar secreto Pero si mucha gente De aquí de Tokio No lo conoce Y es súper súper bonito Porque aparte puedes ver Todas las calles Todo lo que está alrededor Está muy agradable Si andan por acá En Harajuku Vengan a este lugar Se los recomiendo Riken y Talita A prueban Estaba regando Y no me había dado cuenta Porque Tenía las imágenes El video que se viera Muy oscuro Lo tenía a menos 7 La exposición Y regularmente Lo pongo para los videos A más 7 Entonces me equivoqué ahí Entonces si vieron el video Que estaba algo oscuro Esa mis queridos rikenianos Es la razón Y bueno pues ahorita Vamos a buscar Algo de ropa Para Miguelito O sea para mí Y para eso Vamos a ir a Haga IM ¿Saben qué es Haga IM? Es H-I-M Así se dice H en portugués Haga 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 qué cosa Haga la ropa Haga de cenar Haga IM Haga IM Entonces pues vamos para allá Vamos a buscar algo para Sayuri Esperando encontrar algo bueno para ella Por su cumpleaños Y ya Nos regresaremos Vamos a casita Ah no Tenemos que comer algo no Podemos ir a ese Guzmán y Gómez Que está aquí Por aquí en este edificio Está un Guzmán y Gómez Que es de comida mexicana Es de tacos Es australiano Pero más o menos sabe mexicano Aunque es un tanto Tex-Mex Complicado no Pero créanme Está rico A fin de cuentas ¿Qué es lo que importa? ¿O no? Dalita Sí Sí Vamos Oigan pues hoy ha sido día de compras Cañón eh Eso es ropa mía Yo jamás Jamás compro ropa No sé por qué Pero no me gusta comprar ropa Por eso siempre estoy vestido idéntico No me gusta comprar ropa Pero hoy sí Compré unos shorts Y compré unos calcetines Que ya todos mis calcetines Estaban de pena realmente Cada vez que los veía Talita me decía ¿Qué decía? Jogás fora Pelo amor de Dios Y entonces Hoy fui obligado A comprar unos calcetines Porque si no Iba a haber Un gran problema Y ahorita vamos a ir A un lugar que se llama Shakey's ¿Shakey's? Sí Creo Shakey's Que es de pizza Que a Talita le gusta mucho Entonces vamos a pasar Un rato allá Y ahorita me llegó Otro mensaje Que iba a llegar Otro paquete A la casa ¿Qué? 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 Vamos a llegar Y se va a poder Abrir la puerta De tantos paquetes Que llegaron Oigan y ya se me está Acabando la pila De esta cámara Entonces yo creo Que vamos a tener Que empezar a bloquear Con la otra cámara Y Talita está escondida Sí me la traje Pero no había cargado Bien esta Entonces ahí estuve Probándola Y esa onda Por eso es que ya Casi no tiene pila Porque olvidé Cargarla Aparte que esta pila Aguanta mucho menos Que la de la Smoke Pocket Y no me traje Y no me traje una batería Para recargar Las cámaras Y lo pensé Lo pensé Pero No la traje Entonces vámonos Rápido Al Shakes ¿Qué se llama así? No sé Ahí te vemos Oigan pues ya Se murió la cámara Ya no tiene pila Mi monito des A bloquear ahora Con la Osmo Pocket Oigan pues la pizzería Que queríamos Ya estaba cerrada Ya no existe más Ahora es una cafetería Y vamos a ir a otra Que está allá por Shibuya A ver que Que tal está A ver si la encontramos O no Porque esta ya estaba cerrada Pero esa decía Que si estaba abierta ¿No Talita? Ah, esa sí Tanto que da última vez Que fui para Shibuya La sí también estaba lá Sí fui allá Ah, te puse una pizzería Sí No fui a la pizzería La última vez Que fui para Shibuya Que el día Que fui a la pizzería Y que fui a la pizzería Y que fui a la pizzería Que te quería robar un japonés Y que te metiste a McDonald's Y que no me compraste McDonald's Y no comí pizza ¿Se dan cuenta Como está Lita? Yo siempre pensando en ella ¿Cómo se siempre pensó en mí? Sí Ahorita te está llevando A tu lugar de pizza Que quieres ¿O no? Meas pernas también Oigan, aquí es como Una estación de radio Y a veces tienen gente famosa Y entonces se da A toda la gente Para ver al famosino O famosina Que ande por allá Interesante, ¿no? Oigan, pues por fin Llegamos al Shakey's Y no hay nadie Somos los únicos clientes Pero yo creo También por la hora Y luego En la entrada decía Que era hasta las 5 de la tarde El Tabejodai O sea, todo lo que puedas comer Por un solo precio Pero ahorita ya son las 5 y 2 Preguntamos Y dijeron que sí No había ningún problema Entonces a comer Oigan Ahora sí Súper hora de comer Se ve súper rico esto Pero cuando llegamos No tenían nada No tenían ni pizza Ni pasta Ni nada Entonces empezaron a cocinar Y ha calentado todo rapidísimo Y ya, salió Y aquí está la súper bebida Y la de Tarita Y el plato de Tarita Como decimos en mi pueblo Itadakimasu Oigan, entramos a una tienda Donde venden jabones Cremas Y cosas para lo puro Y está cañón, ¿eh? Venden de todo Y hay un buen de banda Pero bueno Un buen Un buen de banda Y bueno Estos trapitos Con eso Envuelven Las galletas Creo No sé Para qué son exactamente Pero Ahí está Y hay un buen Un buen de banda Realmente Y de este lado Están todas las que son De regalo Que son como sets Y algunas vienen Con esos trapitos Que les decía Por eso les digo Que no sé bien Si no las pueden volver O para usar No sé Pero estas cosas No les sé realmente Oigan, y como venden jabones Y todo eso Pues ahorita que estábamos entrando Pues nos hicieron Lavarnos las manos Con los jabones De la tienda Y pues me parece Una buena idea Aunque sí Después de jabón Igual te hacen Ponerte algo de Alcohol en la mano Para evitar el contagio Del bichito chelero Pero si hay un buen De gente aquí Está cañón A la gorra Ni quien le corra Y aquí estamos Ya formaditos Para que nos regalen Un monster Vean Y llevamos de regreso Mis queridos rikenianos Qué lindo es llegar a casa Y tener paquetitos Esperándote en la puerta Sé que dejaron en la puerta Que les había comentado Ni este otro Le dejaron en el correo Vamos a ver Qué es Este es un kilo de cocaína No, no es cierto Esperen De verdad Falta desenvolverlo Este le había estado Super esperando Es un micrófono alámbrico De cómica Que me mandaron Para hacer review Entonces Le vamos a estar Haciendo review Próximamente Está bien interesante Este otro Es para la Osmo Pocket Que a veces Hace falta Un micrófono externo Y este de acá Es el adaptador Para la Osmo Pocket Es este adaptadorcito De DJI Que sin este No puedes conectarle Ningún micrófono Esta camarita Y había comprado Uno en Ebay Pero No, terrible Metió un buen De ruido Y solo servía El canal izquierdo Entonces Pues no me quedó Otra más que comprar Este sobrevaluado Adaptador Pero bueno Ni modito des Esperemos que así Funcione bien Y pues bueno Ahorita tiene conectado Ese micrófono Que les acabo de mostrar Está bien cool Porque se puede O sea está así El micrófono Y se puede doblar así Para apuntarlo A cierta dirección Bueno Más fácil explicado Entonces está el micrófono así Y tiene un artículo Y se puede doblar así Para apuntarlo A donde lo necesites Entonces está divertido Y a veces hace falta Este micrófono En esta camarita Sobre todo Cuando estoy con alguien más Porque nada más Apunta hacia mí El micrófono Y no hacia la otra persona Oigan Ahorita estaba editando El video Ya lo terminé de editar Ya lo subí Ya lo publiqué Y están poniendo Muchos comentarios Muchísimas gracias Por poner todos Sus comentarios Eso ayuda muchísimo Amor al canal Y la verdad es que Disfruto mucho Leyéndolos Oigan y pues Les quería mostrar Rapidini Este Estos micrófonos Que están súper buenos Son micrófonos inalámbricos Pero están bien bonitos Son de cómica La marca me los envió Vamos a hacer un review De este De estos micrófonos Están bien chiquitos La verdad Es como Un poquito más pequeño Que un sipo Y lo que está padre Es que puedes conectar Dos micrófonos A un solo receptor Entonces a diferencia De otras marcas Como Rode Puedes conectar En esa marca De Rode Puedes conectar Solo uno Entonces tienes que Tener dos sets Para conectar Los micrófonos En cambio Con este Puedes conectar Dos de estos Que son los transmisores A un solo receptor Que es este de acá Y aparte Incluye también Dos micrófonos De solapa O lavalier Y lo que está bien cool Es que Tienen también aquí Incluido micrófono Entonces este Lo puedes usar Como un micrófono De mano Para entrevistar a alguien O te lo puedes colgar También En la camisa Usando esto Y esta entradita De acá Se puede usar En las entradas De flash De las cámaras O está bien bueno Este micrófono Usa una frecuencia De 2.4 Por lo cual Puedes usarlo En cualquier parte Del mundo Sin ningún problema Porque hay partes Del mundo Donde es ilegal Usar ciertas frecuencias Que de hecho Eso me pasó Cuando llegué a Japón Me traje mi micrófono Que usaba en México Para los shows Un micrófono inalámbrico Y resulta que Esa frecuencia Es ilegal En Japón Entonces pues Yo no lo pude utilizar Y pues ahí está Guardado el micrófono De hecho Después voy a hacer Un review completo De esto Pero nada más Les quería mostrar Así de rapidito Y mis queridos Rikenianos Ya con esto Vamos a terminar El video del día De hoy Espero que les haya gustado Estoy bien contento Con estas cosas Me gustaban bastante Pensé que eran Un poquito más grandes Y que han sido Más chicos La verdad ¿Ningún que mandaba Un cachorro Para hacer review? Podríamos hacer Un review De cachorro Ya varios Te ofrecieron En los comentarios Un cachorro Pero están en México Entonces está difícil Pues es que Como los traemos Desde México Para acá Sería súper difícil Muchas gracias A todos los que nos han Ofrecido Traer Cachorros Pero es bien complicado Traer un perro Japón Muchas gracias A todos los que han Ofrecido Regalar uno Para Talita Pero lo más práctico Es conseguir uno Aquí Ya Tendrás A su momento Tu cachorro Te quedan Muchas gracias Por ver el video Esperamos que les haya gustado Dejen en los comentarios Cual fue su parte favorita Suscríbanse Los que aún No lo hayan hecho Denle click ahí A la campanita Donde dice todas las notificaciones Y nos estaremos viendo En el próximo videíto Adiós Talita Chao Bye El próximo capítulo De Rickings Life ¡Meu deus! Listo Ahora sí estamos Súper ambientados Todos para la fiesta Vamos a hacer magia Para ver Estrabose Ya vamos De regreso Me estoy de ricaniano Y me acabo de torcer El otro Tobillo me caí Otra vez Súper duro Entonces cuando pisé ahí Se me fue chocó El pie derecho Y me dio un dolor Bien fuerte En el momento Entonces Talita Muy inteligentemente Me dijo Quítate la protección De la pierna izquierda Y póntela en la derecha Ahora sí Estamos listos Para irnos a Yamanashi Como siempre Tiene hambre Tienes hambre ¿Verdad? Tienes hambre 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 ¡Gracias!